Bueno, han pasado muchas cosas, aunque haya sido verano, y han pasado muchas cosas desde el inicio del curso pasado y lo que va a ser el arranque de este curso. Hace un año exactamente, Rajoy hacía campaña por España atacando todo aquello que finalmente ha hecho. Dijo que generaría confianza y no ha podido generar mayor desprestigio, mayor inseguridad económica y mayor incertidumbre social en estos meses. Dijo, aseguró muchísimas veces que protegería la sanidad y la educación y nunca nadie le hizo tanto daño a la sanidad y a la educación en nuestro país. Dijo que no subiría los impuestos y no ha podido subirlos más alto ni de una forma más injusta. Así que la lista de las cosas que prometió el PP es exactamente igual de larga que la lista de sus incumplimientos. Y por eso, a día de hoy, nadie se atreve a decir que Rajoy es un político de palabra. Pero lo que es peor, a día de hoy y a estas alturas, nadie, ni en España ni en Europa, piensan que Rajoy vaya a ser capaz de sacarnos de la crisis. Estamos entrando en el noveno mes, me parece, de la gestión del gobierno del Partido Popular y en este comienzo de curso se aproxima un duro invierno para millones de españoles. Es el invierno de Rajoy. Ayer volvimos a escuchar cómo a leer cómo Rajoy está muy lejos de estar a la altura del momento que vive el país. Ayer afirmaba en una entrevista en un importante periódico nacional que todo lo que está haciendo, que es incumplir lo que prometió, lo hace porque la realidad se lo impone. Claro, caben varias afirmaciones después de escuchar semejante cosa. Una es si Rajoy es un incompetente, es una persona que no ha estado atendiendo a lo que era la crisis económica en el contexto mundial, europeo y español. La realidad era una realidad de crisis económica muy grave o es un incompetente o es un cínico y está de nuevo engañándonos. Asegurando que esta realidad le hace incumplir todo aquello que prometió como si no conociera la realidad a la que el país y la Unión Europea se enfrentaban. O si no, como les digo, es puro cinismo porque la realidad no le impone subir 17 puntos el IVA cultural o el IVA del material escolar mientras en paralelo amnistía a los defraudadores fiscales. Esa no es la realidad la que se le impone. Tampoco le impone la realidad despedir a miles de profesores de la educación pública mientras sigue manteniendo la financiación a escuelas privadas que segregan por sexo. Eso no es la realidad, eso es Rajoy. En cualquier caso, todos los españoles y españolas están dispuestos a hacer sacrificios. Nadie que diga que los españoles no están dispuestos a hacer sacrificios dice la verdad. Ni dentro ni fuera de España. Sí están dispuestos a hacer sacrificios los españoles. El problema es que no se puede exigir a la gente sacrificios estériles que no nos están llevando a ninguna parte. Sacrificios estériles o sufrimiento completamente vacío porque además es un sufrimiento injusto, segregado. Es un sufrimiento impuesto a los de siempre, a los que siempre tienen que hacer los sacrificios. Así que nosotros nos vamos a separar, nos vamos a oponer a esa política clarísimamente, no solo por razones morales y de nuestros valores, sino también por razones económicas. Nada mejora, todo está empeorando. Nada de lo que toca Rajoy funciona. Todo lo que toca Rajoy se convierte en depresión. Es una depresión económica, pero también es una depresión que está penetrando en la sociedad. Es una depresión social. El Partido Popular a estas alturas ha demostrado que no tiene ninguna solución para esta crisis, pero está generando este grave problema de autoestima nacional como país y con cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Nosotros creemos que España no tiene por qué resignarse, que los españoles no tienen por qué resignarse y pensamos que si las cosas se hacen bien, 2013 puede ser mucho mejor que 2012. Eso sí, hay que cambiar radicalmente la política en la Unión Europea y en España. A eso se va a dedicar el PSOE durante las 24 horas del día. Hay que romper el círculo vicioso de solo austeridad. Hay que abrir un espacio al crecimiento y a la creación de empleo. Y desde luego hay que proteger y defender los elementos fundamentales de nuestro Estado social y de la igualdad de oportunidades entre españoles. La esperanza vendrá de la mano de un cambio de ciclo. La esperanza no vendrá si seguimos profundizando en el túnel de solo austeridad y del sacrificio de aquellos que menos culpa tienen de esta crisis. Este verano insistimos, junto con muchas otras personas, insistimos para que el Gobierno renovara el plan Prepara, para que no dejara sin atención a muchísimas personas que han perdido su empleo y carecen de ninguna otra ayuda. Y renovó tarde, mal, a rastras, pero lo hizo, renovó el programa de los 400 euros. Ahora vamos a exigir al Gobierno que dé marcha atrás en dos medidas especialmente injustas y que han entrado en vigor este sábado. La retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles y la subida del IVA, del material escolar y la cultura. Esas son las dos próximas exigencias que le hacemos al Gobierno, las dos próximas cotas que el Partido Socialista quiere ganar para aquellos y aquellas que mayores dificultades están teniendo en el arranque de este curso tan difícil. La tarea del Partido Socialista se centrará en tres objetivos. Vamos a seguir contribuyendo desde nuestras convicciones y desde nuestra responsabilidad con la tarea y la agenda que es propia de la socialdemocracia, a la recuperación de la economía y del empleo. Vamos a seguir manteniendo nuestro compromiso fuerte con todos los ciudadanos y ciudadanas que están sufriendo la crisis y vamos a construir una alternativa progresista de Gobierno, justamente aquella que España necesita y que, como siempre y hasta ahora, solamente puede ser liderada por el Partido Socialista. Este es el sentido de la conferencia política que vamos a celebrar este otoño. Vamos a ponernos a punto para abordar con decisión una nueva política europea, una política europea distinta a aquella que impulsa la socialdemocracia europea. Vamos a trabajar para recuperar el prestigio, la importancia de la política que es la que tiene que resolver, la crisis en la que estamos. Y vamos a poner nuestro instrumento, el Partido Socialista, a punto, cerca de los ciudadanos y ciudadanas, porque hay muchas cosas que cambiar para ser más eficaces en un momento tan difícil para todos. Tenemos mucha confianza en que en Euskadi habrá un buen resultado y tenemos casi la seguridad de que Feijón no volverá a gobernar en Galicia. Para nosotros ambos son dos objetivos definitivos, estratégicos, importantísimos y esa va a ser una parte muy importante de la tarea del partido en los próximos meses que analizaremos con mucho más detenimiento en el Comité Federal. Creemos que es muy importante enviar un mensaje al Gobierno de la derecha de que la gente ya no está con ellos, que la política de la derecha no es la política que apoyan los ciudadanos y ciudadanas ni en Galicia ni en Euskadi. Y creemos que lo vamos a conseguir como pudimos conseguirlo en Andalucía, a pesar de todas las argucias que seguramente van a seguir practicando desde el Partido Popular, incluida la de adelantar las elecciones en Galicia antes de que vengan desmanes mayores en el contexto del país, que creo que es lo que han hecho. Bueno, yo creo que la gente es perfectamente consciente de que eso es así y nosotros vamos a insistir mucho, como ya están haciendo nuestros candidatos, vamos a insistir mucho en la idea de que hay una manera distinta de gobernar esta crisis y desde luego una manera distinta de salir de la crisis, que es justamente la que representan los socialistas. y con respecto al Comité Federal, pues haremos eso, ¿no? Tendremos que, habrá que, en la parte más formal, habrá que aprobar todo el mecanismo de participación en la conferencia política, lo que se llaman las bases de participación y luego habrá que aprobar algunos órganos que tienen que ponerse a funcionar, como la Comisión Federal de Listas, renovar algún elemento de la Comisión de Ética y luego habrá un discurso, un gran discurso, un discurso programático casi del secretario general de cara al arranque de este curso y la participación de todos los secretarios generales y los miembros del Comité Federal de todos los territorios que analizarán también la situación de cada una de las comunidades autónomas que merecen también de un análisis sosegado y profundo porque me temo que la crisis económica puede devenir en una crisis del modelo de país. Creo que de la misma manera que la derecha aprovecha la crisis para acabar con el Estado social, pues la derecha aprovecha la crisis para acabar con el Estado autonómico y nosotros tenemos mucho que decir a ese respecto y creo que en ese sentido será muy interesante escuchar lo que tienen que decir los compañeros no solo de Galicia y de Euskadi sino también de Andalucía y de Cataluña. y de Euskadi